Una mañana cualquiera no empieza con esta sensación Un vertigo en la garganta y en el camino una expiración No nos importa la distancia ni el lugar Cuando se trata de escapar para poder olvidar Vamos, carga el material, hay que arrancar Otro vio que espera Empezamos con el sol, el acabar Ya es otro tema Y allá vamos, carretera o cualquier ciudad Y ya vamos sintiendo que la noche empieza Y otra vez vamos con retraso, nos perdemos al llegar Hay un bar en la esquina de al lado Tomar una forma parte del ritual Hoy nos liamos como siempre una vez más Mientras haya un sitio abierto Esto nunca, nunca va a acabar Vamos, carga el material, hay que arrancar Otro vio que espera Empezamos con el sol, el acabar Ya es otro tema Y allá vamos, carretera o cualquier ciudad Y ya vamos sintiendo que la noche empieza Vamos, carga el material, hay que arrancar Otro vio que espera Otro vio que espera Empezamos con el sol, el acabar Ya es otro tema Y allá vamos, carretera o cualquier ciudad Y ya vamos sintiendo que la noche empieza Ya es otro tema Y ya es otro tema Gracias.